Hola a todos y bienvenidos a Ensamble de Ideas. Hoy exploraremos una de las curiosidades geográficas más fascinantes del mundo. ¿Australia es un continente, una isla o un país? Quédate con nosotros para descubrirlo. Australia es conocida por ser un país, un continente y una isla, todo al mismo tiempo. Pero, ¿cómo puede ser eso posible? Empecemos con lo básico. Primero, hablemos de Australia como país. La Commonwealth de Australia es una nación soberana que ocupa la totalidad de la masa terrestre conocida como el continente australiano. Es uno de los países más grandes del mundo por área, y su gobierno independiente controla todo el territorio y sus islas periféricas como Tasmania. Te invitamos, al finalizar este video, veas nuestro top 10 de países más grandes del mundo. En la descripción encontrarás el link. Con una población de alrededor de 25 millones de personas, es uno de los países más grandes y diversos del mundo. Además, Australia es famosa por su calidad de vida, con ciudades como Sydney y Melbourne constantemente clasificadas entre las mejores para vivir. Australia también es famosa por su fauna única, incluyendo canguros, koalas, wombats y el echidna. Aproximadamente el 80% de las especies de mamíferos, reptiles y anfibios en Australia son endémicas, es decir, no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Técnicamente, Australia también puede ser considerada una isla debido a que está completamente rodeada de agua. Con un área de aproximadamente 7.7 millones de kilómetros cuadrados, es la isla más grande del mundo, superando incluso a Groenlandia en tamaño. Te invitamos a que también mires nuestro top 10 de las islas más grandes del mundo. En la descripción encontrarás el link. Sin embargo, debido a su tamaño colosal, raramente se le denomina una isla en los contextos formales, ya que es más común reservar el término, isla para masas de tierra más pequeñas. Geológicamente, Australia es un continente por sí mismo. Se encuentra sobre su propia placa tectónica, la placa australiana, una de las placas tectónicas más grandes del mundo, lo que lo distingue claramente como una masa continental separada. A diferencia de otros continentes, Australia tiene una estructura geológica única y fascinante. Su paisaje incluye vastos desiertos, como el desierto de Simpson y el gran desierto Victoria, antiguas cadenas montañosas como los montes McDonnell, que se formaron hace más de 300 millones de años, y una vasta llanura central. Además, Australia es famosa por sus formaciones rocosas icónicas como Uluru y Catatiuta, que tienen gran significado cultural y espiritual para los pueblos indígenas. También es hogar del gran arrecife de coral, el sistema de arrecifes de coral más grande del mundo, que se extiende por más de 2.300 kilómetros a lo largo de la costa noreste. Ahora, hablemos de la región de Oceanía. En el contexto regional, Australia también pertenece a Oceanía. Oceanía es una vasta región del Pacífico que abarca varias subregiones. Australasia, Melanesia, Micronesia y Polinesia. Oceanía no es un continente geológico, sino una región cultural y geográfica que agrupa a numerosos países y territorios. Como se mencionó recién, Oceanía se divide en Australasia, que incluye a Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea. Y Polinesia, que incluye a Fiji, Isla Salomón, Vanuatu y Nueva Caledonia. Micronesia, que incluye a Palau, Islas Marshall, Estados Federados de Micronesia, Nauru y Kiribati. Kiribati tiene el honor en ser el primer país del mundo en recibir el año nuevo. Te dejamos un link a otro video de nuestro canal donde también podrás conocer cuál es el último en hacerlo. Y Polinesia, que incluye a Samoa, Tonga, Tuvalu, Polinesia Francesa e Islas Cook. Oceanía está llena de curiosidades. Por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea se hablan más de 800 idiomas diferentes, lo que representa alrededor del 12% de todos los idiomas del mundo. Papúa Nueva Guinea es una de las varias banderas que tienen animales en su diseño. Te invitamos a ver nuestro video donde te mostramos las banderas del mundo con animales en su diseño. Además, la isla de Niwe, una pequeña isla en Polinesia, tiene la densidad de población más baja del mundo, con menos de 1.500 habitantes. Gracias por acompañarnos en esta exploración del curioso caso de Australia. Esperamos que hayas disfrutado de esta mirada detallada sobre cómo Australia puede ser un país, una isla y un continente al mismo tiempo. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like, compartirlo y dejar un comentario. Hasta nuestro próximo video.